Como decía, hoy nos reunimos para presentar un programa que para nosotros es un auténtico acontecimiento a pesar de que no sea una novedad estricta. Saben que el Ayuntamiento está apostando por llevar la cultura de manera descentralizada a todos los barrios y diputaciones con todo tipo de actividades, exposiciones, música, actividad cultural en todo el territorio municipal aprovechando la red de locales sociales que tenemos a lo largo de todo el municipio. Y con el mismo doble objetivo nació el Circuito Municipal de Teatro Profesional. Arrancó el pasado año con éxito a pesar de las circunstancias y las limitaciones de la pandemia y regresa este año con más representaciones dirigidas a más barrios, a más diputaciones y por tanto a un público más amplio. Un total de 64 actuaciones que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena ha vuelto a contar con el apoyo imprescindible de los profesionales que están dentro de la Unión. Otros que en estos momentos están también ejerciendo su labor profesional desde fuera. En total, como decía, serán siete compañías con otros espectáculos teatrales que irán rotando por los barrios y diputaciones. Están programadas actuaciones hasta el mes de junio, que serán 20 en total a lo largo y ancho de todo el municipio. Y según avance el año se irá ajustando también al resto de programación. Esperemos que vaya mucha gente ahora que se puede a apoyar a los grupos, porque no solo tenemos que apoyar desde el Ayuntamiento, sino también el público, la ciudadanía, que puede llenar a nuestros teatros y también nuestros locales sociales para acercar el teatro. Daros mil gracias por este apoyo. En nuestro nombre también y en el nombre de los espectadores que llenan los teatros y que calculamos una previsión inicial que entre 10.000 y 15.000 van a haber estas producciones, en un hecho histórico que es llevar el teatro y la cultura, volver después de casi 30 años, a los barrios y diputaciones de la ciudad. También haciendo este efecto de descentralizar el teatro y la cultura y, sobre todo, dar cobijo a actores, a actrices, a técnicos, a tramoyistas, a directores, a todo lo que circula en torno a la industria teatral, también dinamizando económicamente los barrios y diputaciones donde vamos a visitar, llenando cafeterías, echándole el surtidor de combustible, que ahora esto es un poco complicado, pero lo intentaremos hacer cercano a donde vamos a actuar y sobre todo en nuestra ciudad.